La vocalía del Instituto Nacional Electoral en Guerrero ha recibido 8.811.114 boletas electorales para la elección de presidente de la República, senadurías y diputaciones federales. Don Haciano Muñoz Loyola, vocal ejecutivo del INE en Guerrero, fue quien cortó los candados de seguridad del transporte federal que trasladó las boletas electorales custodiadas por el Ejército y la Guardia Nacional. Estamos recibiendo un total de 8.811.114 boletas en toda la entidad para presidente, para elección de presidencia, de senaduría y de diputaciones federales. Durante esta semana estarán custodiadas por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional mientras se lleva a cabo la distribución en las ocho juntas distritales del INE, quienes realizarán el sellado y agrupamiento de las boletas para integrarlas al paquete electoral de 5.104 casillas aprobadas para la elección del 2 de junio. El INE ya cuenta con 45.936 ciudadanos y ciudadanas guerrerenses que fungirán como funcionarios de mesa directiva de casillas, mismos que recepcionarán el voto de 2.643.250 electores. Junto a las boletas electorales también se recibió papelería de escrutinio y cómputo de casillas, carteles de resultados, actas de la jornada electoral, planillas brailler para las boletas electorales y tinta indeleble. RTG Noticias, Felipe Zurita. Un saludo.